Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Esta es la reacción de María Galindo frente a la sentencia de 10 años de cárcel para Yanine Áñez. Esta es la valoración de María Galindo. Escuchemos y luego continuamos. Hemos estado fuera un mes entero. Tengo que disculparme con el público. Tengo que agradecer al público que todavía se ha quedado del otro lado, que todavía le interesa regresar a Radio Deseo. Mucha, mucha, pero muchísima gente me ha reclamado la ausencia. Yo tenía intención de regresar el anterior lunes, puesto que ya había regresado de México en el fin de semana. Pero el estado físico en el que regresé estuve muy delicada. Me impidieron salir al aire de inmediato. Entonces, me disculpo. ¿Por qué doy la explicación? Porque el público siempre se merece una explicación. Nada más por eso. Ahora, quiero hablar muy brevemente de la sentencia contra Yanine Áñez. Como muchos, muchas, muchas saben, yo estoy retornando de la ciudad de Santa Cruz, donde he estado todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo, en la Feria del Libro. La Feria del Libro mueve cientos de miles de personas. Toda la, digamos, hay una cúpula también intelectual cruceña, se da vuelta por la Feria del Libro. Al menos en el caso de que yo estoy en el stand, vienen, vienen a comentarme, vienen a hablarme unos, otros, otras. Bueno, el pueblo en general, nosotras hemos terminado anoche, muy tarde, agotando nuestro material. Y yo he constatado esto, por supuesto que es una hipótesis, que es una constatación totalmente subjetiva, que no tiene por qué ser verdad. No había atención, no había interés, no había pronunciamiento. En toda la Feria del Libro, que por supuesto la recorrí, no había un libro donde se había gastado una página sobre el juicio de Janine Áñez, sobre el gobierno de Janine Áñez. Yo creo que hay, en general, en Santa Cruz, un tremendo distanciamiento con la figura de Janine Áñez, poco menos que Janine Áñez es víctima de dos bandos. Es víctima de su propio bando, porque quienes la utilizaron, aunque ella fue, digamos, ella estaba siendo utilizada, muy consciente de estar siendo utilizada, y muy feliz en ese papel denigrante, toda esa gente ha tomado distancia de Janine Áñez. Janine Áñez, hoy, a su propio bloque, al bloque que ella benefició, no le importa ni un poroto. Ni un poroto. Y bueno, el bloque contra Janine Áñez, que precisamente, probablemente no sea la población de Santa Cruz, yo percibo que probablemente vea esta sentencia con cierto, cierto, muy suave alivio, porque la sentencia que yo creo que la sociedad necesita, la sociedad espera, el juicio que la sociedad necesita y espera, es el juicio por las masacres de Sencata y Sacaba. El juicio por las masacres de Sencata y Sacaba, 30 años sin derecho a inducto. No creo que quienes defienden a Janine Áñez, logren movilizar, ni a su perro, ni a su gato, ni a su vecino, ni a su vecina, ni absolutamente a nadie, en favor de Janine Áñez. De eso estoy convencida. Absolutamente convencida. Hay una crisis económica muy fuerte, que le está golpeando a la gente, pero también hay dinero, porque ¿qué se movió en el gran poder? Dinero. Yo invité a nuestra responsable de ferias de libros, se llama Dominga Mamani, muchos y muchas y muchas le conocen, yo le invité a comer a la casa del Camba, del centro, para que conozca ese recinto, y tuvimos que hacer una cola de 20 minutos, y detrás de nosotros y nosotras venían quichiscientas gentes para hacer cola también, porque eso estaba lleno, ese no es un local barato, ese es un local muy popular, de clase media, de clase media tal vez, sí, de clase media, yo quería que Dominga lo vea, lo conozca, y disfrute de su parrilla, su carne, etcétera, su deguste, digamos, la comida cruceña, entonces, celebrando cumpleaños, grupos familiares grandes, no sé, también hay dinero, y eso genera unas condiciones para que no haya un, digamos, haya una relación de, digamos, un pacto de paz con el gobierno de Luis Arce. Mi posición personal, yo creo que lo más importante es el juicio por la masacre de Zincata y Zincata. Y creo que debimos empezar por allí. Creo que se le debería haber hecho un juicio de responsabilidades por esas dos masacres que figuran en el GIEI. Creo que se debió presionar a la bancada de Carlos Mesa. Sujeto por sujeto, diputado por diputado, diputada por diputada, incluso para desenmascarar su posición política. Pero a esta altura eso no lo veo, no lo veo posible. Porque ese caparazón que nos representa a nadie, esa cáscara de parásitos que son las bancadas parlamentarias de todos los partidos, y en este caso, de Carlos Mesa y de, creemos, de comodidad ciudadana y de, creemos, no les va a dar la gana de dar curso a un juicio de responsabilidades. Con lo cual están pataleando, no sé exactamente por qué. Porque si no van a dar curso a un juicio de responsabilidades, lo que quieren es patalear por la impunidad de Yanine Áñez. El encadenamiento que se hace entre la gestión de Arce y la gestión de Yanine no corresponde. ¿Por qué? Porque las elecciones, la convocatoria a elecciones y la realización de las elecciones se le ha arrancado a Yanine Áñez de aquí. Nos ha postergado dos o tres veces la fecha de realización de elecciones. Ha tenido que haber una movilización gigante encabezada por Felipe Quispe para que esas elecciones no se posterguen más. Y Yanine Áñez para gobernar los días que gobernó, que no me acuerdo cuántos fueron, pero fueron todos y cada uno lo peor que le ha pasado al país en los últimos 20 años. Tuvo que matar, tuvo que militarizar las ciudades, tuvo que generar un régimen de abuso de poder constante. Entonces, mi posición personal, es decir, el gobierno de Arce descansa sobre la legitimidad de elecciones generales realizadas con tribunal electoral escogido por ellos y con una amplia mayoría. Así que tranquilitos nomás. Y no me digan masista, pro Arce, no es eso. No es eso. Personalmente, a mí realmente el tema me cansa y quiero contraponer al hecho de la muerte del niño en Yapacaní. Eso sí, duele mucho. del 100% de público con el que yo hablé, que se imaginarán que tengo la garganta como la tengo, porque hablé con jóvenes, con enfermeras, con maestras, con papás, con personas mayores, personas jóvenes. Hablé con cientos de personas, porque todo el mundo quería hablar conmigo y venía eso. Yo creo que un 70% me hablaba del caso de Yapacaní, que además está en Santa Cruz. Los intereses, los dolores de la sociedad boliviana están en otro lado. Lo que nos conmueve está en otro lado. y duele muchísimo. Y por si acaso, cuando hablamos de víctimas de justicia, de víctimas de un aparato de justicia, nos estamos refiriendo al niño de Yapacaní, a los casos de violación, a los casos de feminicidio. Y no nos estamos refiriendo a Janine Áñez, que tiene un dinero robado del Estado boliviano para conseguir los abogados que le dé la gana y la prensa, los medios de comunicación que se parcializaron con su gobierno, ella todavía jala un poco de prensa y nada más. A nosotras nos interesa lo que sucede con la gente. Y a mí me habló casi, casi toda la gente del niño de Yapacaní que murió el sábado del niño violado de Yapacaní que murió el sábado. No podemos volcar la página y yo voy a sacar mi posición al respecto el día de mañana. En todo caso, la sentencia contra Janine Áñez, no soy abogada, me cansa mucho el TNJ jurídico, es un pequeño alivio, así chiquitito, es un mejoral, es una aspirina, es un paracetamol para quienes queremos justicia por las muertes acontecidas en Sacaba y Sencata. Y mientras, partidos como creemos o juntuchas como comodidad ciudadana no se pronuncien sobre esas masacres, no tienen moral para hablar de nada. No tienen moral para hablar de nada. Porque hay que preservar la vida de los bolivianos y las bolivianas y el Estado boliviano jamás, gobierno alguno jamás, las Fuerzas Armadas jamás pueden matar a la gente y no lo podemos tolerar. No lo podemos tolerar. El gobierno de Yanine Áñez está a la altura del gobierno de García Mesa. Ni más ni menos. Así de asqueroso, así de asesino, así de fascista. Vámonos a la música y la pausa. Aquí estamos de retorno. Esas fueron las palabras de María Galindo frente a la sentencia que recibió Yanine Áñez por el caso denominado Golpe de Estado 2. Para María Galindo, Yanine Áñez fue manejada y manipulada por aquellos que hoy le dieron la espalda. María Galindo manifestó sus valoraciones frente a la sentencia que recibió Yanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de María Galindo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen, igual que María Galindo, que Yanine Áñez fue utilizada por aquellos que estaban cercanos a su entorno cuando ella asumió la presidencia de forma transitoria en Bolivia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de María Galindo. de María Galindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!